¿Qué tal? Video tutorial número 19 del curso de Java Script, que empezamos viendo en detalle un objeto clave para el trabajo con el navegador. Se trata del objeto Cation, que contiene información sobre la página que tenemos cargada en ese momento dentro del navegador. Podemos pensar en la página URL como una serie de partes. Este sería un ejemplo de una URL que podemos encontrarnos en muchos sitios. Y este sería de modo genérico esta misma URL. Cuenta con un protocolo, HTTP, con un hostname, un puerto, una ruta y en determinados casos también algún sistema de búsqueda y la recuperación de datos de una lista. Veamos una lista de las propiedades del objeto Location, que incluye datos concernientes a varias partes de la URL, de las que acabamos de hablar ahora. Aquí las tiene resumidas en esta tabla. Y vamos a ver ejemplos prácticos de trabajo con algunas de ellas. Podemos utilizar el objeto Location para llevar al usuario a una nueva página de dos modos. El primero de ellos es directamente configurar la propiedad HREF del objeto. Aquí lo vemos. Nos llevará a la dirección URL que le indiquemos. Aquí lo vemos en el navegador con el botón al que hemos enlazado la función y al pulsar nos lleva al enlace que le indicamos. Haciéndolo de este modo, transportamos al usuario a una nueva página, manteniendo la página original en la lista del historial del navegador. Así que el usuario puede volver simplemente usando el botón Back del navegador si quiere hacerlo. Si lo que queremos es eliminar la URL de la lista y reemplazarla por la nueva URL a la que estamos enlazados en el botón, podemos para ello usar un método del objeto Location, que es el método REPLACE. Vamos a verlo en un ejemplo práctico. Aquí podemos ver la nueva opción en la que, como vemos, lo único que cambia es el uso del método REPLACE. Esta es la anterior. Usábamos HREF. Ahora estamos utilizando REPLACE y le pasamos la ruta. Aquí tenemos esta nueva versión abierta en el navegador. Al pulsar en el botón hace exactamente lo mismo. Vuelve de nuevo a cargar la página que le indicamos, pero puedes observar como ahora no tenemos la opción de volver, porque ha eliminado del historial la página desde la cual cargamos. El objeto Location cuenta también con un método para poder recargar la página, exactamente lo mismo que cuando pulsamos en el botón recargar página del navegador. Se trata del método RELOAD, que hace exactamente lo que dijimos. Si pulsamos, al no tener contenido ni se nota, pero observa como parpadea el reloj, porque hace exactamente lo mismo, recarga la página como es muy poco la recarga. Además, en la mayor parte de las ocasiones, el navegador lo que hace es guardar en la caché las últimas páginas que ha visitado. Por tanto, cuando pulsamos en recargar, no vuelve al servidor al buscar la página, sino que la recarga de la caché del navegador. Pues existe la posibilidad de forzar a que el programa tenga que recargar la página del servidor. Para ello vamos a tener que pasarle un argumento al método RELOAD, que es el argumento TRUE, indicándole como argumento TRUE no podrá recargarlo de la caché, sino que lo hará desde el navegador. Lo vemos en este otro ejemplo, en el que observa que lo único que hemos cambiado es añadir el argumento TRUE al método RELOAD. He incluido también una imagen para que tenga cierto peso y se pueda por lo menos ver de qué modo se recarga. Aquí tenemos la página de nuevo ya cargada, con una imagen que tiene bastante peso. Si pulsáramos recargar sin TRUE, lo cargaría del caché, sería automático. Al hacerlo de este modo, como vemos, aunque también es bastante rápido, lo recarga del servidor, con lo cual cambia respecto a la opción anterior.